Estos que aparecen en la fiesta de Diego, ellos son, faltarán algunos. Pero todos forman parte del poder económico y del poder político que dominó México. Pues ahí está Salinas, ahí está Calerón, ahí está Diego, desde luego, y otros, San Roberto Hernández. Bueno, este grupo fue consultado, casi todos, por Claudio X. González, hijo. Y de ahí salió lo de Xochitl Galvez. Esta consulta se llevó a cabo hace como un mes. Les consta a ustedes que yo les dije, ya decidieron. Ya todo lo demás es una faramalla. Usé hasta la misma palabra, el mismo término. Y les dije, ya les voy a dar a conocer el nombre. Y como ya habían echado a andar la cargada, se empezó a ser evidente. Con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar de que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo. Que ahora sí ya tomaban nota y se iba a atender al pueblo. Cuando se trata, pues, de una señora del mismo grupo. Impulsada por ellos. Dejan lo que dice Aguilar Camín de la señora Xochitl en estos días. Y todos ellos, los de Televisa, los que hacen los análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xochitl. Y, pues, ya sabemos en qué consisten esas estrategias. Es inflar, ¿no?, a las personas con publicidad. Yo lamento que me culpe a mí Santiago Crín. Ahora resulta que se enoja conmigo. En vez de enojarse con Diego, con Salinas, con Calderón, con Fox, con Claudio X. González, se enoja conmigo. miren lo que dijo ayer. A ver si lo consigues. Me da hasta pena, pero como esta conferencia tiene que ser muy didáctica para entender las cosas, porque si no nos quedamos en lo abstracto. en la teoría y es teoría y práctica, es pensamiento y acción. Miren, el enojo ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí. Es el colmo. ¿Y él, además? ¿Ah, ya también se fue? Pues sí. Pues sí. Pues hay distintas causas, ¿no? No creo yo que ocurría juntar a 150.000 firmas, o sea, como otros. Pero el caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y mi culpa no es capaz de decir eso está mal porque esta simulación o son unos ingratos, ¿no? Fox, que trabajé con él, que me ayudé en varios enjuagues. Diego, que lo ayudé tanto. y ahora me abandonan estos ingratos. Pues que este diga la verdad. Él pensaba de que iba a ser el elegido y los que mandan que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN pues fueron los que decidieron. Consíguela, a ver, ponla, ponla. el de ayer. Sí, su registro, sí. No, nada más eso donde dice de que no, 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 Ese, yo creo que es ese. Sí, es. el coraje de este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió a este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional que no lo vamos a permitir. ¿Mande? No, 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 yo no sé, pero ahora sí como diría el clásico de ellos, ¿no? ¿Y yo por qué? Pues así está. Ya es muy claro y por eso pues se están deslindando todos unos por una razón, otros por otra, pero ya es la señora Xochitl, la que escogieron los oligarcas y ya está la campaña en medios. Les decía yo lo de Televisa, los comentaristas supuestamente independientes, libres, pues no les dan línea en Televisa. Zuckerman, ¿no? Y todos estos yo creo que este ahí también está Aguilar Camín, ¿no? Está este ¿no está Castañeda? Muy bien, pero vámonos por acá. No, Gracias.